Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 21 de octubre del 2019. Inaugura obras de gran impacto social Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecamac. Aseguran a 352 personas en tres días de operativo rastrillo en el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza da el banderazo de salida a 50 unidades ecológicas del transporte público. López Obrador se dice dispuesta a comparecer por el operativo fallido en Culiacán y dice que no habrá renuncias en su gabinete de seguridad. El fiscal general de la República asegura que el caso de Culiacán no será otro Ayotzinapa. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente, queda el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TMX.tv. Vamos con los detalles de la información. La presidenta municipal de Tecamac, Mariela Gutiérrez, inauguró el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, así como la puso en marcha la Casa del Adulto Mayor en la Comunidad de Villa del Real y el Centro de Desarrollo Comunitario en San Pablo Tecalco. Estas acciones se lograron gracias a un manejo transparente de los recursos y con el propósito de mejorar la calidad de vida de los tecamacuenses, destacó la presidenta municipal. Durante su visita a la comunidad La Esmeralda, Gutiérrez Escalante, resaltó el esfuerzo de su gobierno en lograr la recomposición de las familias del municipio, inaugurando este centro de atención a víctimas de violencia. Se agregó que después de 10 meses de haber iniciado su administración, cumple con una de las demandas más sentidas de la población, que es el haber puesto en marcha este centro, el cual cumple con una atención integral, ya que se cuenta con albergues para adultos mayores y de menores de edad, así como adolescentes. La presidenta municipal, al acudir a la comunidad de Villa del Real y cortar el listón inaugural de la Casa del Adulto Mayor, expresó que el sistema municipal DIF de Tecamac reactivó ya las 12 casas del adulto mayor, donde cerca de 300 personas se encuentran trabajando en todos los servicios que presta el DIF municipal y en donde ninguno de ellos es aviador. La presidenta municipal destacó también que se han estado encontrando y contratando, mejor dicho, a maestros con el objetivo de que las casas del adulto mayor sigan funcionando. Por último, la presidenta puso en marcha el centro de desarrollo comunitario en San Pablo Tecalco. Ahí sostuvo la importancia que tiene el programa Conciencia, Criterio y Corresponsabilidad, el cual ya se lleva a cabo en escuelas de nivel básico y media superior. Esto en el municipio de Tecamac. En un equilibrio en la repartición de los recursos y poco a poco estamos resarciendo las grandes necesidades de dos décadas de ausencia, de dos décadas de olvido. Casi 300 trabajadores en el DIF que se esfuerzan y que con energía, con valor y con amor les transmiten, hacen el trabajo al que están encomendando. En más noticias, con un resultado sin precedentes en tres días del operativo rastrillo realizado de manera simultánea en las 32 regiones en las que fue dividido el Estado de México en la estrategia del gobierno federal de construcción de la paz, fueron detenidas 352 personas por delitos de alto impacto. En conferencia de prensa, Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que los operativos fueron realizados los días jueves, viernes y sábado, con la participación de un Estado de fuerza de 6.190 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía General de Justicia y policías municipales de 67 ayuntamientos. El resto, 260 personas, fueron aseguradas por su probable participación en delitos flagrantes como robo con violencia, delitos contra la salud, encubrimiento, portación de arma prohibida, simulación de vehículo oficial y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Gómez Sánchez indicó esta mañana que este es resultado sin precedente, ya que nunca antes los operativos rastrillo habían sido detenidas tantas personas y fue gracias a la coordinación que se tiene entre corporaciones estatales, municipales y federales. Este operativo inició a las 3 de la tarde del jueves 17 de octubre y concluyó a las 5 de la mañana del domingo 20 de octubre. En lo que va de este año se han llevado a cabo 20 operativos rastrillos. Dos de estos han sido realizados también de manera simultánea en los municipios que conforman las 32 regiones en las que fue dividida el Estado de México. Además de estos 20 rastrillos se han realizado dos operativos liderados por los grupos tácticos operativos. Y al dar el banderazo de salida a 50 unidades de transporte público nuevas y con equipo de seguridad, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, enfatizó que la modernización de ese sector es un esfuerzo en el que participan las empresas, los operadores y las autoridades, ya que todos comparten el objetivo de mejorar ese servicio y con ello ofrecer más seguridad a los usuarios en la unidad deportiva de Mexical 5 ante presidentes, representantes y operadores de las asociaciones de transportes, servidores públicos estatales y municipales del Mazo Maza, consideró que en la actualidad el tema del transporte público cobra gran importancia debido a que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, el Parque Vehicular del Valle de México creció seis veces en los últimos 20 años y en el municipio de Chimalhuacán aumentó 1.700%. Además, explicó que del año 2011 al 2017 la cantidad de autos en la entidad se duplicó al pasar de 3.600.000 a 7.200.000. En este evento que fue el décimo banderazo de salida de unidades de transporte en lo que va del año, Alfredo del Mazo Maza, explicó que esos autobuses cuentan con tecnología Euro 5 que disminuye el 87% de la emisión de óxidos de nitrógeno de la atmósfera y el 95% de partículas PM, refiriendo que se han sustituido más de 40.300 unidades que tenían 10 o más años de servicio. Además que 12.300 cuentan con kit de seguridad e informó que para ordenar a ese sector se han regularizado más de 99.000 unidades. Esta modernización que le estamos dando al transporte público en el Estado de México es un esfuerzo conjunto entre los concesionarios, los operadores, las autoridades que regulan al transporte y por supuesto en beneficio de las familias mexiquenses. Hoy se están viendo los resultados y hoy de manera natural muchas de las empresas concesionarias de transporte en el Estado se están sumando a este proyecto porque les conviene a ustedes, porque les sirve para tener también más seguro a sus operadoras y a sus operadores que todos los días están en el transporte público y por supuesto que el último objetivo, el objetivo más importante es darle mayor seguridad a las familias mexiquenses. Y le tenemos una buena recomendación a partir del próximo 23 de octubre dentro de la barra programática de TMX se suma una nueva emisión a cargo de Cris Ofer Aldana que es Plan C a quien tengo el gusto de saludar el día de hoy mi estimado. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado, un pequeño espacio aquí en tu programa. Oye, cuéntanos por qué el Plan C de que va a tratar arranca este próximo miércoles. El miércoles arrancamos Plan C para toda la gente que de pronto tiene un plan A y siempre le falla. Dime tú, Laura, ¿cuántas veces no has tenido? Sí, ¿cuántas veces no has tenido un plan A? Sí, sí, sí. Entonces te vas al Plan B, pero si el Plan B te falla, ¿qué es lo que haces? Pues ya se te amargó el día, la fiesta, todo, ¿no? Entonces yo les voy a traer el Plan C, que este Plan C les va a traer las mejores recomendaciones, los mejores lugares para visitar. Les vamos a dar toda una guía para que tú puedas tener un fin de semana o un día libre en su máximo esplendor, que tengas pura felicidad, pura bacanés, así dicen los colombianos, pura fiesta, puro todo. Entonces de eso se va a tratar Plan C. Les vamos a dar las mejores recomendaciones para todos ustedes y que no se queden en su casa encerrados, dejando la vida pasar. Entonces, pues más o menos de eso se va a tratar Plan C y vienen muchísimas sorpresas más con el paso del tiempo. Entonces va a estar padrísimo todo esto que les tenemos preparado. Oye, es como una guía televisiva donde finalmente vamos a tener una variación de opciones. Cuéntame con qué arrancan este miércoles. Mira, arrancamos. Todo el mundo sabe que ahorita estamos como en una de las fechas más importantes para nuestro país. ¿Por qué más importantes? Porque es algo súper emblemático, ¿no? Ya sabes que viene Día de Muertos. Y aunado a eso, pues antes viene también lo que es Halloween y todo este show. Entonces vamos a darles unas recomendaciones bien padres para que se la pasen. No les voy a hablar mucho porque tienen que verlo. Nada más les voy a decir que vienen unas recomendaciones padrísimas para que esta temporada ustedes se la pasen increíble. No saben de qué, de todo lo que se van a enterar, de todo lo que van a ver, van a estar maravillados. Entonces yo espero que la verdad nos acompañen a esta nueva aventura de la mano del equipo de TVMX. Entonces pues yo también te quiero invitar a que te sumes con nosotros a este Plan C para que en cualquier momento tú también vengas con nosotros, salgas a darte el rol, salgas de tu área de confort y entonces veas y vivas que es esto de lo que te estamos hablando, que es el Plan C. Oye, quizá, por ejemplo, podemos participar, quienes vemos la emisión, podemos participar recomendando lugares, o sea, sí, pues es una buena opción también. Así es, todo el mundo, todas las personas que nos estén viendo y toda la gente que nos vaya a ver, van a tener, eso va a ser un programa totalmente interactivo. O sea, va a estar padrísimo. ¿Por qué yo digo que es interactivo? Porque toda esa gente que nos esté comentando, que nos diga, oye, ¿qué crees? Que yo tengo una cafetería y me gustaría recomendárselo a todo el mundo. Invítanos y nosotros vamos a estar ahí. Oye, es que estoy abriendo un antro y no sé qué, está padrísimo y tenemos el mejor show y tenemos las mejores... Quiero que lo conozcan. Y quiero que lo conozcan. Ahí va a estar Christopher con todo el equipo de Plan C para que toda la gente pueda conocer este lugar y entonces va a estar padrísimo. Yo les dejo ahí la carta abierta. Ustedes invítenos y nosotros vamos a estar por allá. Vamos a arrancar con esta serie de recomendaciones para el próximo Día de Muertos que vienen en México. La fecha es muy importante, así que el miércoles no se lo pierdan porque si no tienen planes todavía qué van a hacer en esta fecha, mi estimado Chris se los va a decir. Ay, claro que sí. Ojo, yo también quiero decir que esto es algo como bien completo. ¿Por qué es algo completo? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que aparte de las recomendaciones que les vamos a dar de dónde ir, también te vamos a decir cómo vayas vestido porque muchas veces pues sí te dicen, oye, ¿por qué no vas al show de La Llorona? Este es un ejemplo que siempre pongo. ¿Por qué no vas al show de La Llorona? Pero nadie te dice lleva repelente para mosquitos y eso es algo fundamental que la verdad es que nadie te lo va a decir. Nada más te van a decir, sí, te vamos a dar todos esos tips para que tu salida sea de lo mejor. Entonces yo estoy segurísimo que todos ustedes van a estar encantados con el plan C y pues ya les dije, están invitados este miércoles porque si el plan A te falla y el plan B también. Hay un plan C. Hay un plan C. Oye, pues es el 23 de octubre. Arranca en la barra de TMX para que no se lo pierdan. Cris, invitar a la gente que te contacte para que esas recomendaciones lleguen a tus correos, a tus redes sociales. Cuéntenos cuáles son. Claro, síganos en todas nuestras redes sociales. Primero síganos en TVMEX. En Facebook nos pueden encontrar como TVMEX.TV. En Twitter e Instagram como arroba TVMEX TV. Y síganme en mis redes sociales. Yo soy Christopher13. Les voy a deletrar cómo se escribe mi nombre porque de pronto ahí tienen ahí una confusión. Me encuentran con mi nickname de C-H-R-I-S-T-O-O-P-H-E-R con el número 13 al final. Ahí me encuentran. Díganme todo lo que quieran. Invítenme a sus eventos. Ahí voy a estar. A sus inauguraciones, a todo. Ahí vamos a estar nosotros con el plan C. Con el plan C. Muy bien. Me tengo que decirse al mejor de los éxitos. Tengo mucha pila, mucha energía. Muchísimas gracias. Estoy seguro que va a ser un éxito. Y pues ahí los espero el miércoles. No se lo pueden perder. Ya lo saben, plan C. A partir del próximo 23 de octubre. Oye, pero te espero en el plan C. Sí, nos vamos a ver a dónde. Porque ahorita tenemos un plan C. Vamos a planear a ver a dónde nos vamos al plan C. No, vámonos ahorita. Yo ya tengo el plan C. Ahora. Muchas gracias, Cris. Gracias. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más en la TV de hoy. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más en la TV de hoy. Me canso, ganso, que este año sí pago mis impuestos. Aprovecha las bonificaciones de 100% en multas y recargos por 2019 y años anteriores. Bonificación de 34% para grupos vulnerables y hasta 70% en multas y accesorios en tu traslado de dominio. Recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre de 2019 para ponerte al corriente. Ecatepec, municipio con valores. ¡Ay, mis hijos! La preparatoria particular de Cuautitlán presenta Una obra de suspenso, miedo, terror. Solamente una leyenda, la Llorona. Más de 2.500 representaciones y 18 años de éxito. Se presentará el viernes 25 de octubre a las 6.45 de la tarde en el Auditorio de la Escuela. Venta de boletos, costo 200 pesos. Promoción especial. En la compra de tres boletos, te regalamos uno. Cuautitlán no dormirá jamás. ¡Oí, mis hijos! ¡Oí, mis hijos! Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Tras la denuncia que el Partido de Acción Nacional interpuso ante la Fiscalía General de la República por el fallido operativo que sitió a Culiacán, Sinaloa, para capturar y luego liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró estar dispuesto a comparecer. El presidente de México detalló que él tiene su conciencia tranquila por la decisión tomada por el Gabinete de Seguridad Federal de liberar a Ovidio Guzmán y suspender el operativo para evitar una masacre en la capital sinaloense, por entonces situada por grupos de hombres armados. Ayer, domingo 20 de octubre, el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de la República y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por haber autorizado la liberación del hijo del fundador del cártel de Sinaloa el pasado jueves durante la jornada de violencia que se vivió en Culiacán. López Obrador dijo por su parte que se ha mantenido firme en refrendar la decisión y defenderla tomada el pasado jueves, asegurando que de esa manera se lograron evitar decenas de muertes de civiles inocentes y miembros de las Fuerzas Armadas, además de considerar que la estrategia de combatir la violencia con violencia ya fue empleada por las administraciones pasadas del Blanquiazul, convirtiendo a México en un cementerio. Que haya trabajo, que haya buenos ingresos, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes y que así se consiga una sociedad mejor para que se vaya aislando la violencia, que los grupos que se dedican a actividades ilícitas queden aislados, así como están quedando aislados los corruptos, los políticos que se dedicaban a saquear y que ya no tienen forma de robar ni siquiera el respaldo de los ciudadanos, porque se les ve con malos ojos, así también hay que ir aislando a la llamada delincuencia organizada, que no sea motivo de prestigio el pertenecer a una banda de delincuentes. Pero esto es un proceso, lleva tiempo. Yo creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el porqué se actúa de esta manera, de esta forma y estoy dispuesto a comparecer, porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones del porqué no a la violencia. Y la Fiscalía General de la República realizará una investigación exhaustiva sobre la violencia generada el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, así como la actuación de la autoridad durante los operativos llevados a cabo con el fin de fincar responsabilidades penales y con ello esclarecer estos hechos. Alejandro Gertz Manero, titular de la dependencia, indicó que hasta este lunes no son señaladas todavía ninguna responsabilidad al presidente de la República y precisamente por ese motivo un grupo con los mejores fiscales investigará de manera detallada para definir con precisión y no tener otro ayotzinapa. En cuanto a lo ocurrido en Culiacán, mencionó que se comenzará como se inician las investigaciones, por las conductas específicas de cada uno de los servidores públicos y los delincuentes. Así dijo Gertz Manero claramente, el caso de Culiacán no será una ayotzinapa más. La Fiscalía trabaja sobre la base de las denuncias que se presenten. Estamos recibiendo ya las denuncias. Vamos a iniciar un procedimiento muy claro y muy transparente y muy preciso. Esto no va a ser otro ayotzinapa, se los digo con esa claridad. Aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a la ley y con toda transparencia. No es una cosa que se hace de un día para otro, no es un asunto fácil, es un tema muy complicado, pero es un tema que nosotros en la Fiscalía asumimos plenamente y vamos a llevar una investigación que sea ejemplar. No va a quedar impunidad en ninguna naturaleza. Ahí estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione. Mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, a Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho. Nuestro portal en internet, tvmx.tv. Excelente inicio de semana, continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias!